Hola amigos, bienvenidos tras la victoria conseguida la noche del jueves por la selección de Panamá sobre su similar de Costa Rica por 3 a 0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, se espera que el estadio Romer Fernández esté a reventar para el lunes 20 cuando ambas selecciones vuelvan a verse las caras para disputar el duelo de vuelta de esta llave, tras el triunfo conseguido en su elotico no hace más despertar ese fervor que siente el panameño por su selección de fútbol, por lo que seguro durante este fin de semana miles de aficionados harán cualquier cosa para conseguir su boleto, bueno crack ante ello periodistas ticos siguen lamentándose tras ser goleados le estamos haciendo la cobertura del partido el próximo lunes cuando Costa Rica visite a Panamá con un 3 por 0 encima que es muy complicado remontarlo yo quería empezar este programa de forma pues tradicional, típica, conversando un poco sobre el partido y he tratado todo el día de escuchar, de analizar, de encontrar las palabras indicadas y necesarias para poder describir lo que pasó hace 24 horas en el estadio Ricardo Zaprisa más allá de la decepción, la tristeza... no, 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 los mejingueros salís también sí, a veces hasta mejor Diego, el entrenador expuso algo que nosotros no jugamos y no estamos acostumbrados a que usted me diga que sí, no y tomando en cuenta también que pone que elige mal... a los jugadores para el 4-4-2 claro, por completo nosotros podemos jugar 4-4-2 o 4-4-1-2 o 4-4-4 si usted no tiene el conocimiento de sus jugadores en tres entrenamientos entonces agarra videos porque los jugadores, hay muchos jugadores que te ganan agarra videos y estudia a Panamá es que el entrenador no estudia a Panamá es insuficiente con ver videos, Jackie hay que conocer al jugador Pablo, en las prácticas se lleva una señal que en la cancha... y con línea de 3, y con línea de 4 nunca pasó a línea de 3, aún perdiendo 3-0 ¿sabe por qué digo esto? porque entonces yo como entrenadora yo no voy a decir desde el minuto uno tomando en cuenta que vi a esta selección potente, biotipo, fuerza, velocidad, dinámica, intensidad, colectividad, individualidad entonces yo digo, no, solo de momento estoy empezando, pongo los peces en la tierra yo no voy a decirles a estos dos chamacos jóvenes Crack, recordemos que Panamá se impuso ese día por 3-0 gracias a las anotaciones de Amir Murillo, José Fajardo y Cecilio Waterman un resultado escandaloso para los costaricenses pero muy gratificante para los dirigidos por Tomás Cristianzen bueno amigos hasta aquí el vídeo coméntanos que te estamos leyendo y además suscríbete a este tu canal hasta la próxima